I'm a woman Si se muen vellillo y rápido yo te castigo Y si te enfrentas conmigo no tienes sexy Sabes que soy el hombre que mueve las ladies A la envidiosos dile que no inventes Ken Y si como siempre la tiras al crazy Uap del buba Es el estilo de Moua el sonido Es el arte de mi lengua, Con R en el Hebregon Se cayó cantaba La Yahares se agitaba Cantaba lo mejor.. Y no encontraba, y muchos lo dudaban, otros lo apoyaban El número 5, y no se acercaba, en mi chica la gasta Me volví a presentar, como el mejor, ha, de la batalla Dice Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden No intentes tu pararme, en mi equipo de lastimarse Los valientes al combate, si puedes abatallarte No intentes tu pararme, en mi equipo de lastimarse Los valientes al combate, si puedes abatallarte Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Y si te enfrentas conmigo, no tienes de ti Sabes que soy el hombre que mueve el arte y Estar en mi Dios, no tiene que no irme, te quede Y si tú no me quieres latirarte, hey, hey Y si te enfrentas conmigo, no tienes de ti Sabes que soy el hombre que mueve el arte y Estar en mi Dios, dile que no irme, te quede Y si tú no te esperas, ni dejes a él, hey, hey Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden Wapden, 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 Wapden